Y los cristianos, ¿a dónde qué están? De bendiciones, traje un ratón. Que me importa mi que usted camine, la rima que viene no es pa' que me opine, adivine, que pa' que le cuenten hasta tres lalones en un tiempo que ni en recorguine. Tú andas buscando que el cruce a motines, vaya y te propine un poco de lo que hacemos. Yo sé muy bien a lo que vine, sé bien a quién pertenecemos. Somos el dream team, las combis, y ustedes por lo que vi. My homies son los lakers, pero los lakers sin Kobe. Un profesor de inglés sin tu beat, el rap cristiano sin mí. ¿Cómo que digas que soy diván de enchancleta y tuba? Ok, mi jefe es el dueño de todo, incluyendo tus dos o tres pesos. Venció a la muerte y al pecado, al mundo más que en el proceso. No me invites pa' tu coro, no, yo no corro con eso. A todos ustedes lo busquen, si no es porque ya están presos. Felicton Music. En la calle dicen que estamos bien locos, pero es porque a mi Jesús no lo han probado. Te aseguro que si tú pruebas un poco, pa' atrás tú no volverías ni matas. En la calle dicen que estamos bien locos, pero es porque a mi Jesús no lo han probado. Te aseguro que si tú pruebas un poco, pa' atrás tú no volverías ni matas.